¿Qué te pones el aparato no? Sí, me la estaba poniendo de nuevo Es que nunca te he despertado de una forma tan bonita No, me suele despertar una alarma que hace como así Pero nada es parecido a eso, ¿no? Vale, no es Filemón Hola, de buenas, qué colo más bonito de vestido que... Muchas gracias, es que me voy a bucear con las medusas Pues ten cuidado, no te piquen Que te pones luego hinchado como en un globo Eso es verdad Dicen que si te meas encima, pues hace efecto como si fuese oscura, ¿sabes? Sí, pero hay mucho de agua No se va a enterar de pipir dentro del agua del mar No, hombre, te tienes que salir a la orilla primero ¿Mearte? Claro, mearte sobre la herida Si quieres yo te pones mea Ah, no, no, gracias ¿Para qué noche tienen que pica? Vale, ya nos podemos ir Vale, no me doy tiempo ni a sentarme Vale, pues venga, vamos 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 a ir en barco Eh, más o menos Voy a hablar un momento con esa mujer, ¿vale? Ahora vengo Vale Vale, vale, ven, codo de Filemón ¿Qué pasa? ¿Estás viendo esos pájaros? ¿Te gustan los pajaritos? ¿Sabes qué raza es? Sí, lo que me dijiste el otro día Un... Gigiñuelo o algo así No, no es un chorritejo Una gaviota Pues agárramelas, pelot ¿Es un submarino? Pues agárramelas, te pino Bienvenida al submarino Filemón Hola, también estoy aquí ahora En todos los lados, filetones Qué suerte que hayamos cogido que sea de día Mira, mira, mira ¿Qué? No te creo Mira, mira, otra, otra ¿Ves? Hacían un ruido parecido al que te he dicho Sí, sí Ha llegado a su destino Delante suyo Puede comprobar Que no estamos solos ¿Es esto? ¿Es un maldito Omni? O sea, que si esto está aquí Y esos seres llegaron Pero los seres no están dentro Una de dos O están En el mar Con nosotros O están en Londres Según me dijeron Llevan muchos años ya ahí O sea que A lo mejor no somos los únicos que lo han visto A lo mejor no somos las únicas personas que han visto eso No, no, no No somos las únicas Pero a lo mejor esas personas han sido cómplices Y han desaparecido Mira, ahora Las personas que no guardaron el secreto Se vieron en peligro No es que se vieron en peligro Es que no se vieron más A ver, tampoco hace falta que te des mil vueltas Hombre, a ver ¿Cómo no le voy a dar mil vueltas? Han desaparecido personas Hay testículos Y los testículos han dicho que han desaparecido Y si tú desapareces Y yo desaparezco Y los dos desaparecemos Pero tú ahora imagínate Que estás todo el día Dándole vueltas Dándole vueltas para aquí Dándole vueltas para allí Imagínate que ese día Que ese día de ti Se te abduciría Que ese día de mí Me quedaría sin el amor Y no habría Porque si no te vas Y no te hay ninguna manera de encontrarte ¿Por qué no dejan pistas ahora? Porque no hay ni destellos que los puedas ver O sea que no tengo que decir nada Yo ahora no puedo decir nada Porque estamos en peligro Ahora la culpa es mía Porque te postre un peligro Porque pensaba que te iba a gustar Y me encanta Es que debería haberlo pensado antes Pero ahora estás en peligro Por mi culpa No sé qué hacer Para que no te pase nada ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Que me encanta Me estoy ahogando Que no, que no Que me encanta Insufla 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 ¿Me pasa esto? Flash, flash, flash Insufla Fla Insufla 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 Aguante Ya, ya Si no vamos muy para adentro Creo que no hay ningún tipo de peligro ¿Vale? Vale Vamos Buggeradísimo Mira, mira cómo se va Vamos a una foto Venga Se te ha pegado una concha, Marina Pega un salto Es que son muy pegadizas Sí ¿Ya? Sí ¿Es que te lleve? No, es que me gusta bucear Ten cuidado, eh ¿Cómo salgo, chat? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No sé salir No sé salir No sé salir No sé salir Casi me ojo Ya, ya Es que por un momento digo No sale No hay la gente, por Dios Es el del testículo de ayer ¿Es el del testículo? Sí, sí, sí ¿Le gritamos? Sí, testículo Señor Señor, testículo Testículo Chicos ¿Qué te pasa? Para mí llevo un testículo por fuera, eh No, no Me compré un pantalón Chicos, ¿cómo están? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Escapó de su prisión y puede al fin volar! ¿Y ya estarías? ¿Dónde dedicarse a ese canal? Sí, lo somos, da tiempo para pasear en el taxi. Sí. Eso, ¿eh? Y luego hacemos un show, tú sabes, vámonos en bar, ¿eh? Es un show, sí. Vaya, vaya, señorita, por fin la encontramos. ¿A quién? A usted. ¿A mí por qué? Me la voy a tener que llevar detenida. ¿A mí? ¿Cómo? No, no se la puede llevar, señora, gente. Estoy hablando con la señorita, un momento, por favor. ¿A mí por qué? No puedo dejarla ir por la calle así. ¿En plan? Pues así. ¿Por qué? Porque es demasiado peligroso para Londres, podrían caer todos enamorados, señorita. Diablo, el mamá huevo. ¿Cómo es eso de que estás embarazada de Filemón? ¿Cómo que estoy embarazada? Pues como no sea por el Espíritu Santo. Ah, que es canario. Es el peor ejército, también te digo. Ay, que es canario. Es canario, ¿no? Pues no sé. A lo mejor ha venido el Espíritu Santo y me ha embarazado. Ha dicho que la ha fecundado con su semilla. Que no te había conocido con el uniforme, ¿sabes? Ah, ahora sí me reconoce. Un conejito. Se me ha puesto al lado. Hola, conejito. No le asustes. El conejo malo. Hola, conejito. ¿Nos lo podemos llevar? Le podemos llamar kiwi. Kiwi, me gusta. No, yo prefiero kiwi. Amo, amo, kiwi, vente. Vente, kiwi. Amos, kiwi. Mira cómo donronea. Qué bonito. El conejito no ronronea, mamá huevo. ¿Qué hacen así como con la garganta? Filemón. Se ve bien fresco mi pala. El kiwi en la moto de agua. Tú sabes que el conejo no es un humano y que si tú das saltos el conejo sale volando, por favor. No, no, no. Que está muy bien agarradito aquí. Hazme el favor. Cógele. Kiwi. ¿Dónde está kiwi? Eso se lleva las corrientes. ¿Cómo? No, kiwi. ¿Qué fue? No le he ido. Filemón. Pero, Filemón, ¿le tienes en la roca o se ha ido con la corriente? Está en la roca. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Ah, vale, vale. ¿Seguro? Sí, se ha ido con el río. Está bien, está bien. No te preocupes. ¿Seguro? Sí. Me prometo que está bien. Oye, pequeño, pequeño, pequeño. Ahora que nos hemos hecho muy amigos, seguro que ahora vendrá. ¿Qué, pequeño, pequeño? ¿Dónde está kiwi? ¿Dónde está kiwi? El conejo y yo ahoga. No te preocupes. Que kiwi está bien. Que se ha ido para allá abajo. Me ha dicho que se iba para allá abajo. Que está su familia ahí. Eso es. Nos ha dicho que se va. Bueno, ¿cómo se le va a decir un conejo? Y hace... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que está bien. No te preocupes. El conejo no está. Me ha hecho así con la patita pipi. Como diciendo me voy. ¿Qué, no? Los conejos no hablan. Los conejos no hablan. Que no hablan. Que no hablan. Que no hablan. Han conectado. Filemoni y kiwi. Enzufla. 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 Y enzufla. Y los conejos no hablan. Sí, sí. Que está bien. No te preocupes. ¡Míralo! ¡Míralo, kiwi! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, está aquí! ¿Cómo tú estás aquí, kiwi? ¡Míralo, está bien fresco el panita! ¡Kiwi! ¿Está bien? ¿Ya te he dicho que sabía nadar? Claro, porque el tipo es una liebre. Pero lo de que te había hablado era mentira. Que no me ha hablado, pero me ha hecho así con la patita diciendo voy a ir con mi familia, que me echan de menos. Ah, que sí, kiwi. ¿Kiwi? ¡Ay! ¿Ves? Míralo. El tío está bien... Está tirando el tipo. Es como el rey león. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!